Tengo esta TV aquí para ver películas, pero al final nunca termino viendo películas aquí, las termino viendo abajo con Spartan en su casa Y bueno, allá también puedo ver películas, pero aquí me pongo a editar Por cierto, hola chicos, ¿cómo están? Espero que ya hayan dejado su like y se hayan suscrito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Recuerden que hago directo todos los días y está en la descripción también mi esto y en mi Discord para que vayan a entrar y todo eso Pero no se olviden de dejar su like Hoy día no está Spartan para que haya una meta, bueno, sí está Spartan, pero está en su casa Así que una meta de likes, soy Spartan, digo 3.000 likes Ah, 3.000 likes para el día de hoy, Spartan porque siempre dice lo mismo Que 3.000 es el número de la suerte Ya sé, Spartan, perdón, estaba imitando la voz de Spartan cuando siempre dice que den 3.000 likes Perdón, estoy tonta Bueno, voy abajo, voy a ver si Spartan está porque creo que íbamos a ver una película con Bignis y todo eso Entonces tengo que ver si ya me va a llamar A ver, voy a esperarlo aquí en mi esto y voy a ver si me va a llamar en algún momento Para, 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 para ver si ya puedo ir a su casa Aquí mientras tanto, bueno, una película no creo ¿Aló? Ay, me está, me está sonando el teléfono, a ver ¿Hola? ¿Aló, aló? Hola ¿Es Nick? Pensé que eras Spartan, me iba a llamar Spartan ¿Qué pasó Nick? ¿Por qué me estás llamando? Es que quería, quería verte Quiero aclarar las cosas contigo Pero, pero Nick, ya habíamos intentado hacer eso y Spartan y tú casi se pelean y se dieron así a trompadas y po, po, po Sí, por eso quiero que vayas al restaurante pero sin Spartan Para poder conversar con calma y evitar peleas Pero yo nunca le, nunca le miento a mi mejor amigo y me va a preguntar dónde estoy y que, ¿qué le digo? Que estoy contigo, va a ir y te va a tratar de pegar Sí, por eso intenta no decirle, por favor, así puedo explicarte todo lo que ha pasado Pero, pero, pero es que, no, 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 no sé Y si luego, y si luego se entera y se enoja conmigo Porque a él le cae muy mal, porque, porque me hiciste mucho, me hiciste sentir muy triste y nos mentiste No, no, no se debe enterar, va a ser rápido la aclaración Aquí, vente al restaurante, yo te espero y, y, y te juro que no voy a demorar mucho en explicarte todo Bueno, está bien, pero escúchame, solo vas a tener una oportunidad, ¿ok? Porque ya tantas mentiras, ya no sé si creerte Ok, ok, es suficiente para mí Ok, nos vemos ahorita en, en el restaurante Porque Spartor iba a ir a jugar con Big Nix y conmigo Pero como, pues ya voy a ir a, voy a ir a verte Ya que vayan ellos dos y les voy a inventar algo, ¿ok? Te veo allá, te cuelgo, bye Ok Ay, ay, ay Y esa llamada tan sorpresiva de Nick, chicos No pensé que me iba a llamar De hecho, yo estaría todo planeado para ir a jugar con Big Nix y con Spartor Y ahora, ¿qué le digo? ¿Qué le invento? Pero es que no me gusta inventarle cosas a mi mejor amigo Pero es que si le digo algo, va a ir a, va a ir y va a tratar de pegarle Y, o, o, no sé, alguna pelea o algo Pero yo necesito saber la versión de, de Nick Porque nunca lo pude escuchar bien Solo escuché la versión de, 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 bueno, es que Cami Las versiones de Cami Cami Perdón, me gusta mucho decir Cami Pero no, es en serio Entonces, eh, bueno Voy a, voy a tratar de inventarle algo a Spartor De que estoy mal o no sé Para que, para que no haya problema eso De hecho, ¿dónde está? Debe estar ya por mi casa Porque le dije que venga a verme Para irnos a ver a Big Para recogerme Para, para irnos juntos Pero no lo, ah, mira, ahí está Hola, 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 hola Ey, ¿qué pasa? Oye, Spartor, ¿cómo que ya? Por favor, la ropa No, por favor, no te confundas Este es que hemos quedado con Big Nis Ver películas con disfraces Entonces, no quería desaprovechar la ropa que me hiciste comprar Pero bueno, vamos, vamos, vamos De hecho, estuvo muy divertido Ay, pero espérate, espérate Sí, cierto Eh, no creo que pueda ir ¿Por qué? Me duele el estómago Sí Me duele mucho Pero no te has tomado algo Eh, sí, de hecho, sí Ahorita voy a ir a tomar Pero tengo que estar en cama Cuidándome Porque si no Imagínate Me he terminado lo peor Entiendo, entiendo Todo por tu salud Todo por tu seguridad y salud Va, yo le digo a Big Nis Siempre tú tan protector ¿Qué le dices a Big Nis? Yo le voy a decir a Big Nis Que te has enfermado Si tú no hay problema Que mañana Pues sí le diré Ah, ok Mañana entonces Yo me voy a ir a Yo me voy a ir a Ok Ok Bye, Spartor Cuídate Bye Ay, ay, ay Y bueno Creo que sí se lo creyó Chicos Creo que Creo que sí se lo creyó Ok, ya se fue Que no nos vea Que no nos vea Vamos a tomar una motito de estas Acá, esta de acá Esta de acá Vámonos 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 Ya se fue Ya se fue Ay, ay, ay Ah, pero espérate Me voy por acá Creo que sí Se metió dentro de la casa Y ya no nos ve Vámonos por aquí, chicos Y vamos al restaurante A ver qué es lo que quiere Nick Que ya me está esperando allí Y yo me estoy demorando aquí mucho Y luego, luego seguro va a pensar que me voy O no sé O que no voy a ir Y se va Vámonos Rápido, rápido Vamos Oye, esto sigue aquí todavía De cuando De cuando encerramos ahí a A A Luca Vámonos Vámonos Aquí está Voy a quedarme aquí No hay nadie cerca Nadie me ve No está Timo No está Big Nix Nadie Nadie No, 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 no No está nadie Aquí debería estar Nick Nick Ay, mira, ahí está Nick Mora Te estaba buscando No hay nadie cerca Tenemos que hablar rápido Porque no quiero que nadie Nadie Me vea Porque no quiero tener peleas con nadie ¿Ok? Vale, vale Escúchame Eh Quería que me des una segunda oportunidad Pero a ver Antes que eso Dime tú Lo que pasó con Cami ¿Por qué? ¿Por qué te besaste con ella? Me engañaste Me mentiste Y luego Escucha Escúchame Yo no te engañé Cami fue directamente a mí Porque sabía que Sabía ella Que en ese momento Ibas a salir tú Y a mí me tomó de sorpresa Y yo como Es lo que te quería decir Pero saliste huyendo Porque Espartor te dijo Que no No, no, no No metes Espartor aquí Espartor es muy bueno Escúchame Y como yo sé Yo sé que Lo que tú dices es cierto Porque Porque así como Cami miente Tú también puedes ser Infiltrado de ella Y ahorita No, no Y ahorita Estás infiltrado de ella Y me estás hablando a mí De parte de ella Y así No, no, no Debes creerme Cami Me tomó de sorpresa Por eso es que yo salí huyendo Porque no quería Que me vieran con ella Pero Pero Es que No sé si creerte la verdad Nick Y levanta la cabeza Que te veo la gorrita Nomás Nick En la gorra Está panchera Levanta la cabeza Que te veo la gorra Nomás Nick ¿Ahí? No ¿Ahí? No, levanta la cabeza Ah, pero es que estás echado ¿Por qué estás echado? No te veo No estoy echado Sí, estabas echado No te veía Bueno Bueno Es que ya ves No importa Ya Ya Mírame Tenemos que Me gusta que me miran a los ojos Cuando estamos hablando Escúchame No te seca Por favor Que mi tívidota ve No, por favor Ya ve Y se va atrás Ya Escúchame Nick Mira Si en el hipotético caso De lo que tú dices Es cierto Y que Cami te tendió Una trampa Y tú No hiciste eso Porque lo que ella Quería es que te usó a ti Y usó a los demás Para que caigamos en la trampa Pues Es que Pasa que Yo ya No siento Lo mismo de antes Y quizás Podamos ser amigos Me sirve ¿Qué? ¿Cómo que te sirve? No, no ¿Cómo que te sirve? Pero Tienes que creerme Mora Dame una segunda oportunidad Dame una segunda oportunidad Mira Es que A ver Es que intento creerte Pero Pero pasó tanto tiempo Y tú no lo Lo arreglaste en ese momento Y yo sé que Espartor Estaba allí metido Pero era porque Él siempre me defiende Y yo no entiendo Porque yo haría Lo mismo por él Yo siempre estaría Con él en las buenas Y en las malas Y tú me hiciste Mucho daño En ese entonces Y en vez de Tratar de hablar conmigo Te fuiste Te fuiste Por muchos días Semanas Y vuelves luego Diciendo que Que quieres una oportunidad Que todo fue mentira Entonces ¿Yo cómo hago? Es que Es que me tienes que creer Por favor Además que Cami Yo me enteré Después de que Cami estaba usando A Termi A los demás Yo me enteré Después Mira En todo caso Si Si yo Si yo te Si yo te creo Y te Y te Bueno Te perdono ya Estas perdonadas Haces tiempo Pero si yo te creo Y eso Yo creo que Podríamos empezar Siendo amigos Porque Porque No sé Yo ya Yo ya pasé página Y Y todo Y por el momento No estoy buscando Ya Gustar Que me gustes Y tengo que Conchizar de nuevo Tu bello corazón Lo haré Y si llega otra persona Porque ya han llegado Varios Como que Varios El tiempo Pasa El tiempo No Ya mentira Ya se Entra Bueno Escúchame No No Mira Seamos amigos Por el momento Te parece Y voy a intentar Hablar con Espartor De este tema Y Y a ver Si Espartor Eh Te 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 disculpa Y te da una oportunidad Pero Escúchame Si Si vuelve a pasar algo Nick Yo Ya no te doy a Voy a dar Ninguna otra oportunidad Está bien Es como Es como he escuchado Una vez La primera oportunidad Se la da La segunda se la gana Y la tercera no existe Exactamente Entonces vas en la segunda Te la tienes que ganar Y si ya Si ya No pasa nada Fuiste 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 Y a casa Ok Están bonitos tus ojos Los tuyos son de sangre Ya me tengo que ir Que le dije a Espartor Que me dolía el estómago Y ya Se está haciendo de tarde Y seguro va a venir a verme Porque siempre se preocupa por mí Así que Nos vemos Ok Nos vemos Listo Listo Me voy a ir Me voy a ir Antes que Espartor Me vea Y 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 Tampoco difícil Cuando se trata De De Nick Entonces Tenía que hablar yo Con Porque no cierro esta puerta Porque no cierro esta puerta Ok Voy a dejar esa puerta Ahí que me dio Me está dando ansiedad Me está dando ansiedad Puerta Puerta Gracias Si queda ahí la puerta Dios mío Increíble Lo de la puerta Me voy Me voy rápido Acá Me voy rápido aquí Y Y Y seguro En cualquier momento Va a venir aquí Ok Tengo que Tengo que hablar con él Y tengo que contarle Todo esto Y con calma Ok Chicos Dejen su like Para darme ánimos Y contarle esto Y de que Espartor No nos termine Bueno No termine yendo a golpear A A A Nick Mora Espartor Que pachó Mora Ey Espartor Cómo estás Cómo estás Ah sí es cierto Estoy bien Digo Abre estómago Ven pasa Ayúdame Vamos Vamos Ven Entra pues Y te quiere matar Mira para allá Deja tu like Así Deja Deja tu like Pero por qué estás grabando Si estás mal Yo siempre grabo Soy Periodista Mora Tutu Adiós Adiós Adiós